Buenas noches, Malón. Malón, quiero que me regales una bicicleta para Navidad. Y por favor, hazle llegar este video a Santiago Matías, que quiere estar en su programa para que él conozca mi talento. Yo no tengo quien me quiera, vivo la vida amarga, caminando voy sin rumbo. Tengo el alma destrozada, como yo, sin amor, como yo, sin amor. Buenas noches, ¿cómo está? Le habla Raiza Martínez. En realidad se lo agradezco mucho, pero mucho. Y también quiero ser una artista grande. Yo tengo el trabismo y el nervio óptico no lo desarrollo por completo. Sí, yo veo, pero de cerca. Guau, 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 guau. Con la ayuda de Dios todo se puede. ¡Oche! Vamos rápidamente a video. Llegó Malón, llegó Malón, llegó Malón. Como siempre le digo, soy un simple servidor público de ustedes, a la orden y al servicio de cada una de las personas que apoyan y cada día están aquí. Mira esto. Una niña llena de talento, una niña llena de belleza, una niña llena de educación. ¡Qué léxico! ¡Qué dicción! ¡Qué forma de hablar de esa niña! Gracias a su bella madre que le está dando esta educación. Esta niña es una niña especial no vidente. Su sueño es ir y cantarle al programa de Alofoque y que ustedes les regalen una bicicletica. Eso es para que usted vea, cuando un niño está bien educado, no pide mucho. Sabemos que este muchacho de Alofoque de Santiago Matías es un muchacho con buen corazón, al igual que todo el elenco que trabajan en su plataforma. Y puede ser que este sueño a esta niña se le dé. En su tiempo le dimos el apoyo a la Tukiti, que es una niña urbana, y esta niña está rebosada de talento. Al final del video ustedes la van a oír cantar una canción completamente. Mira esto, ella pide una bicicletica, pero creo que le podemos dar más de ahí. Queremos regalarle su karaoke grande, que ella pueda cantar. Queremos regalarle su camarita para que ella se pueda grabar. También queremos regalarle su casita de muñeca grande para que nunca deje de ser niña. Y que su bella madre, aparte de ponerla a estudiar, también la ponga a jugar. Y en los tiempecitos libres, que cante. Porque los niños jamás deben dejar de ser niños. Aunque estén rebosados de talento para otras cosas. Verá esto, voy a abusar de ustedes, voy a abusar de su buen corazón. Porque con este video quiero tocar su corazón. Y quiero que tú y tú y tú, si está en ti, si tú puedes, me regale un dolarito. Vamos a llevarle cena a unos niños que son bien humildes de diferentes barrios de nuestro país. Desde el este, el norte, el sur, el oeste, el centro. ¿Sabías tú que hay niños que no saben lo que es una manzana? Que no saben lo que es una uva. ¿Sabías tú que hay niños que nunca en su vida han tocado una uva, una manzana? O tal vez la han visto en una televisión por ahí. Queremos ponerle una cena en su mesa. ¿Sabías tú que hay familias que nunca han tenido una cena navideña? ¿Por qué no tienen los medios ni los recursos? Y yo te toco tu corazón. Regálame un dolarito para una cena de un niño humilde. Regálame un dolarito para que estas navidades tú veas un niño comiendo su cena navideña y su regalito navideño. Vamos a tratar de darle su cenita navideña y llevarle un regalito a cada niño que escojamos aquí. Tenemos en plan de 10 niños, por ende son 10 familias. Pero tú puedes hacer más. Un dolarito, dos dolaritos. Yo te pregunto a ti. ¿Tú crees que 5 dolaritos, 10 dolaritos te van a hacer más rico, más pobre? Regálanoslo. Hemos hecho muchos niños felices gracias a ti, a ti, gracias al corazón que tú tienes. Que Dios me lo bendiga, que Dios me lo llene de salud, que nunca falte la salud, que Dios lo cubra con su manto y que su familia nunca tenga que pasar trabajo o pasar hambre y mucho menos tengas que mandarle a tus niños a pasar trabajo a la calle a trabajar para traer dinerito a la casa. Que Dios me lo bendiga a todos. Le hacemos un llamado, etiqueten a los foques por ahí, lo que puedan, por favor, para que él le cumpla su sueño a esta niña que es de irle y cantarle a su programa, de irle a su programa ya. Ese es el deseo de ella. Y la bicicletica, creo que podemos darle algo más que una bicicletica a la niña. Podemos hacerle varios regalitos porque se lo merece y porque es una niña súper educada. Una niña que ve un poquito. También vamos a investigar, a ver, con la madre, si alguna operación puede devolverle la vista 100% como ella la tenía antes. Pero qué bellos ojos tiene esa bebé. Miren esos ojos de esa niña, qué bello. Qué niña más hermosa. Que Dios me lo bendiga. Y aparte, qué educación más linda tiene esa niña para hablar. Que Dios me la bendiga y que Dios me la cuide. Y si Dios quiere, si toca a Santiago Matías y si toca al público, creo que tendrás mucho más que lo que pediste. Atención, mi gente. Gracias a ustedes. Por favor, regálame un dolarito para darle una comidita a 10 familias o quizá más. Porque mientras más aporten, pues usted va a ver más familia comiéndose una comidita. ¿Ok? No es como el gobierno que lo cogen los políticos, que se lo dan a los familiares. Aquí vamos a los barrios más pobrecitos, a los barrios más humildes. Y allá buscamos esa familia para que ese niño o esos niños tengan su regalito navideño y su cena navideña. Yo te saco, mira, yo hago lo que tú quieras. ¿Quieres que vayas y te laves el carro para que tú me des una pequeña donación para una cena? Yo te lavo tu carro, te saco los perritos a la calle, te deshielvo la casa. ¿Quieres pintar? Yo voy y te pinto. Porque el que está a, ¿cómo se llama esto? A nombre de Dios. El que está sirviéndole a Dios no puede tener vergüenza. Y yo no tengo vergüenza para pedir siempre que sea para mis niños humildes. Humilde. Un dolarito, cinco, diez, veinte dolaritos. A ti no te va a ser millonario ni te va a ser rico. Pero esta Navidad tú vas a ver un niño comiendo por primera vez en su vida una manzana. Tú vas a ver niño por primera vez en su vida con una uva en sus manos. Y principalmente por primera vez en su vida comiéndose una cena navideña. Gracias a ti. Gracias a ti. Y gracias que dijiste por qué no. Mañana jueves, o si tú estás viendo el video hoy jueves, día de Thanksgiving, donde nos sentamos a darle gracias a Dios por lo poco y por lo mucho que nos da. De eso se trata, como dice mi abuelita, día del pavo. Levanta tu mano y dile, Dios, tengo cena en abundancia. Pero sabía que hay tantos niños que no pueden comerse un molito de pollo, que no pueden comerse un chis de cerdo, que no pueden comerse un arrocito con gandules, ni una ensalada mixta, ni una ensalada rusa. Que no pueden comerse una uva, ni una manzana, porque no hay. Porque sus padres no tienen. Regálaselo tú. Sea tú el Santa Claus hoy, este año. Vamos a ayudar al niño Jesús este año. Vamos a ayudar a los reyes magos este año. Y vamos a colaborar un dolarito. Regálame, regálame un dolarito y vamos a regalarle la cena a estos niños. Por favor, que Dios me lo bendiga a todos. Que Dios lo bendiga y que Dios toque corazones, porque yo sé que las redes sociales están llenas de gente buena. La gente social está llena de gente buena y lo hemos demostrado. No, una, no, dos, no, tres, no, cuatro, no, cinco, decenas de veces, porque ustedes siempre dicen presente que Dios me lo bendiga y que Dios me lo cuide a todos. Ahí les dejo el video de Hoy Nace Una Estrella, Raisa Martínez con ustedes. Un aplauso para ellos. Y logro llenar el vacío inmenso que dejó tu ausencia. Te hazme de verdad, pero con el tiempo todo se supera. Te pude olvidar, aunque no te niego que dolió bastante. Te puedes quedar, porque tú en mi vida no eres importante. Ella es inigual, un amor real, el amor de mi alma. Ella es inigual, un amor real, el amor de mi alma.